Porque estaba muy bien. ¿Por qué se complica la situación de él? Él estaba, ya había salido del CTI, estaba en sala convencional y una infección logró descompensarlo, volvió al CTI. Después de estar prácticamente de alta, él se iba al hotel que está conectado con la Cleveland Clinic y lo descompensó, una infección importante y que bueno, con el desenlace que todo se... Uno que hace cirugía cardíaca un poco ve, cuando el paciente va con buen ánimo a la cirugía tiene un muy buen porcentaje de marchar bien. Y fue lo que pasó con la cirugía cardíaca. Lo tenemos que separarlo del otro cuadro que fue posterior a eso. Recuerdo que cuando él salía de la habitación a la camilla que lo estaba esperando en el corredor para ir a la cirugía, su hermana mayor que está por aquí ahora, que estaba allá, vive en Miami, había ido a Cleveland, le pidió que, bueno, que practicara algún baile para demostrar que iba con ánimo y contento a la cirugía. Y bueno, Alberto practicó unos pasos de baile y se subió a la camilla y marchó a la cirugía. Y realmente la cirugía, que fue muy larga porque estuvimos, nosotros estuvimos adentro, cambiados, al lado de él en la cirugía, y fue de las una y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Fue una cirugía muy larga, pero que salió estupendamente bien. El cirujano, el doctor Navia de Cleveland, nos decía que a las ocho de la noche terminamos la cirugía y a las tres de la mañana ya pensaban sacarle el tubo de la boca, estubarlo, porque estaba muy bien. Lo dejaron unas horas más hasta las ocho de la mañana, porque como había sido una cirugía tan larga, no querían estubarlo tan rápido. O sea que la evolución fue muy buena de la parte cardíaca. ¿En la parte neurológica es lo que falló? No, no, eso fue la etapa terminal de él. Lo que hubo fue una infección con un cuadro que nosotros llamamos de yoc séptico. Es una infección generalizada que descompensó todo su organismo, ¿no? Y justamente con la partida de Alberto Spencer hacia el cielo, no tan solo llora Ecuador ni Uruguay, sino toda América. El secretario del Peñarol, José Galo Domínguez, explica. El dolor y vacío que se siente por la pérdida de Cabeza Mágica. Yo, siendo cónsul de Ecuador y haciendo gestiones en un banco, se pone en el final de la cola, de la gente, lo distingue el gerente, los funcionarios lo hacen venir para atenderlo. Digo, no, debo esperar mi turno como todos quienes están. Es decir, si fue enorme en los campos de juego, tal vez el más grande en todo lo que significó como goleador, todo eso quedó muy chico al lado de lo que representó Spencer como ser humano y como caballero. Tal vez más se lo recuerda como persona por toda la sencillez que él demostró. Spencer se le recuerda por todo. Spencer se le recuerda por... porque cuando vino acá extrañaba y se quería ir, extrañaba a su madre, a América. Se le hizo ver de que ya dejaba de pertenecer al mismo con sus 22 años recién cumplidos, de que pertenecía ya a la gente. Y ese Spencer, hijo de América, hoy América lo llora y creo que el mundo. Luego de Spencer, otro ídolo que nació en Peñarol fue Fernando Morena, quien no tuvo la oportunidad de jugar con Spencer, pero sí tuvo una gran amistad con Cabeza Mágica. Creo que Alberto fue inigualable, lo que se refiere a la Copa Libertadores, en un gran Peñarol donde él era figura y donde ese Peñarol era de los mejores equipos del mundo. Y Alberto no solamente era figura para el fútbol uruguayo, sino también para el fútbol ecuatoriano. Creo que marcó un récord muy difícil de igualar, o quizás inigualable. Pero yo me quedo más allá de su capacidad goleadora, con su forma de ser, que fue lo que yo más pude disfrutar con él. Porque en definitiva yo no jugué con él. ¿Qué más admiraba de él? Y su sentido del humor. Y su... Siempre estaba alegre, siempre estaba contento, siempre tenía alguna broma para hacer, siempre tenía algo que hiciera reír al otro. ¿Te impactó la noticia de su muerte? Sí, sí, bueno, yo lo seguí muy de cerca aquí cuando estuve internado, después lo que... Bueno, que la operación había sido un éxito, yo había hablado aquí con la hija y con la señora, después estuve con él justo unos pocos días antes de irse. Creo que es una... Es impactante la noticia, es irreparable la pérdida, pero deja un recuerdo maravilloso. Pepe Larriel es el jefe de Barra de Peñarol. Él sin duda está muy concernado por la pérdida de su gran amigo Alberto Spencer. Durante la velación en el Palacio de Peñarol se dieron cita a cerca de 600 personas, entre dirigentes, expresidente de la República de Uruguay como Julio María Sanguinetti, que resaltó al hombre, al amigo, al ser humano, al futbolista, al esposo, al padre. Para los hinchas, Spencer quedará por siempre en sus corazones. Estamos muy tristes. Yo hace poco tuve la suerte de estar con muchísimos compatriotas que vinieron en el buque de Guaya, Capitán Escuela de Guaya de Ecuador. Les quiero mandar un saludo a todos ellos. Y estuvieron en el estadio con nosotros. Y de ahí fuimos a la embajada de Ecuador a intervizarnos como seguía Alberto. Y bueno, en ese momento no había nadie en la embajada y fuimos hasta la casa de él, ahí en la rama de un pocito. Y ellos dejaron una bandera que decía Alberto Spencer y tal habían hecho en el barco. Y se la dejaron al portero después. Y bueno, hicimos una linda amistad con ellos. Porque suponía que Alberto tenía que recibirlo a ellos. ¿Dónde te lo conociste? ¿Dónde te lo conociste? No, acá, ¿dónde? Alberto, ¿dónde te lo conoces? Vivo en el barrio, lo conocí. Caminábamos por la rama seguida, muchas veces. Y caminaba por... ¿Qué es lo que aprendiste a ver como persona, como futbolista? Ah, fue un ejemplo. Fue lo máximo. Siempre respeto a los rivales. Cuando hacía los goles, se ha dado vuelta y festejado con los compañeros. Lo quieren hasta los hinchas nacionales, lo respetan y lo quieren por eso mismo, porque siempre fue un caballero. Y el máximo goleador de la Copa Libertadores. Tenemos el orgullo de que fue el máximo y no lo van a descansar nunca, porque la diferencia sabe mal. Los ecuatorianos pueden estar orgullosos de él. Para mí fue una cosa impresionante. Yo tuve la suerte de verlos jugar.